Aquí estamos, Lanata, aquí estamos. No puedo creer esto que usted va a comentar. Pero Lanata es información. O sea, no. Sí, no, cómo no, no me digan no, dígame sí. Están zarpados, se zarparon. Van a dar el Martín Fierro de Turquía. ¡Sí, Lanata! ¡Sí! Sí, Aptra se internacionalizó, no crea que nos quedamos en las entregas panregionales, no crea que Miami es nuestro límite, de ninguna manera. Sí, 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 como bien dijo Sánchez... Le vendió el Martín Fierro a los turcos. Sí, fumamos abajo del agua. Esa era al revés, los turcos te venden en general. No, 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 Ventura es el único capaz de venderle algo a los turcos. Maravilloso. Bueno, en las últimas horas hablamos con el riñón del presidente Aptra de Luis Ventura y nos confirmó esta versión, Lanata. Yo he escuchado algo así al pasar, Pia, yo, no sé, dije... ¿Será? Digo, tengo que hablar con la riñón de Ventura. Parecía jova, diga la verdad. Eh... Parecía una versión temeraria. Pero si uno va a la fuente y la fuente confirma y además expone... Bueno, yo me ciño a la información pura y dura, Lanata. Bueno, leo un poco el cuadro de situación. Hace rato que Ventura tiene a Guandanara, ahí el nexo con Turquía, ahí apareció la pieza clave que nos une, nuestro puente, nuestro puente de plata con Turquía. Bueno, hace rato que Ventura la tiene en la mira y de hecho Ventura quería que Guandanara condujera la edición Miami de los Martín Fierro, la del 2023, la que ya se hizo y terminó conduciendo Pampita, ¿se acuerda de esta especie? Bueno, bien. Bueno, como el evento, es decir, el Martín Fierro Internacional en Miami 2023 coincidió con un punto álgido en el tratamiento de Wanda, Ventura decidió quitarle la presión, relevarla del compromiso y dejar stand-by todo tipo de contacto con Wanda. Este aquí que le aparece a Venturita una posibilidad de negocios con elegante. Posibilidad de negocio. Posibilidad, sí, digamos, un requerimiento pan regional, la TAM diría, pan regional hacia elegante. Entonces Ventura dice, elegante yo ando medio a los tiros, porque en realidad el que anda a los tiros es elegante y Ventura lo señala, ¿me explico? Entonces, bueno, ¿cómo hago para llegar a elegante y de alguna manera hacer una ofrenda de paz entre las partes? Que se pueda hacer este negocio pan regional con elegante. Entonces se le ocurre a Ventura ir por la vía de Wanda Nara. Bueno, conclusión, negociaciones fructíferas, elegante hizo este negocio. ¿Qué era el negocio? No, ir a presentarse, a cantar. ¿A cantar en Turquía? Sí, no, Turquía no, pan regional, dije, la TAM, la TAM. Esto es un shows. Shows, esto es Latinoamérica. Shows de elegante en Latinoamérica, gestionados vía Luis Ventura, Wanda Nara. Mauri Cardi muy contento. No pincha ni corta. Hará lo que Wanda diga que tiene que hacer. Bueno, esto lo que hizo fue, de alguna manera, resucitar el contacto de Ventura con Wanda y ahí a Ventura se le prendió la lamparita. Y el riñón me dijo, ¿por qué no hacer un Marta Infierno en Turquía con Wanda y Mauro como puerta de entrada y garantes que premie la ficción local? ¿La ficción turca? No se ría, sí, turca. La nenita. Turca. Y permita financiar la prepaga, la nata, que es lo que nosotros necesitamos. Pero ya es que compraron Osle. Y a ese punto... Porque ya no es financiar la prepaga. Bueno, yo tengo algunos datos. ¿Qué es con la nita que están haciendo? No, yo tengo algunos datos. Si usted quiere precisiones, usted sabe que Aptra tiene galeno, que no rige para la totalidad de los socios, que son más de 100, porque los socios nuevos entraron con la condición de no reclamar el beneficio de la prepaga. La prepaga es el beneficio para los socios históricos de Aptra, muchos de ellos con enfermedades preexistentes, condiciones de patologías de base, algunos, bueno, son gente añosa, porque la verdad que... No, pero lo dije bien. Nunca más un Martín Fidel. De los años, de los años, la nata, la otra opción a convertirse en añoso es mucho peor. Entonces yo la verdad que prefiero sumar años, ¿no? Usted me entiende lo que quiero decir. Claro. La otra opción es esa, Croma, definitivamente. Entonces, bueno, ayer hablando con Ventura, básicamente me dijo, mira, galeno nos cobra más o menos 17 palos pesos por mes. 17 millones de pesos. Usted sabe lo que es para una entidad como Aptra, que vive de la recaudación vía Martín Fierro, y después de los rebusques de Ventura, cuando arma el curso de periodismo, el curso de producción que da Hoyle, o quiere poner en valor y alquilar el teatro de Aptra, que yo lo conozco y es precioso, pero creo que faltan algunas autorizaciones, el gobierno de la ciudad, etcétera. Bueno, juntar 17 palos por mes, la verdad que no es fácil, la nata. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos las cuentas, hicimos el negocio, vamos a entregar, yo digo, vamos, yo no soy de Aptra, aclaro, pero yo lo tomo como una causa personal. Vamos a entregar 15 estatuillas en Turquía, en Estambul. La producción integral estará a cargo de Wanda Nara y Mauro Icardi. Y la conducción del evento estará a cargo de Wanda Nara y Mauro Icardi. ¿Los dos? ¡Los dos! Porque bueno, de hecho, ayer me decía alguien que conoce a Mauro, Mauro, no digo que esté pensando en el retiro, pero bueno, un futbolista de élite, a medida que pasan los años, tiene que empezar a pensar en el retiro. Entonces, una salida laboral para Mauro... Conducir Martín Fierro. Es conducir Martín Fierro, la nata. ¿Hablan en turco ellos? Pero lo necesitan. Sí, claro que sí, sí. No, pero a Wanda le encanta y está recontra entusiasmada, recontra, recontra. Ya la mandó Ana Rosenfeld a ultimar las cuestiones contractuales. Liras turcas. Liras turcas. Liras turcas. Liras turcas. Bueno, usted me dirá, ¿qué van a premiar? Bueno, van a premiar la ficción turca. Por ejemplo, yo dije, 15 estatuillas, ¿qué van a premiar? Me dijo El Rindón de Ventura. Mejor actriz, mejor actriz protagonista de novela, ahí la nenita, la nata, tenemos que colar con la nenita. Mejor actor protagonista de novela, mejor guión original, mejor guión adaptado, porque muchas son remakes de series de la BBC o de distintas productoras internacionales. Mejor producción, revelación del año. O sea, los rubros lógicos de un Martín Fierro que va a estar abocado a la ficción. O sea, no es que va a premiar el mejor noticiero turco o el mejor periodista turco. ¿Me explico? Solamente ficción turca. Por supuesto, usted me dirá, ¿y quién va a juzgar la ficción turca? Claro, ¿quién vota? Claro, vota. Un grupo de turcos. Bueno, no. Un grupo turco del once. No. ¿Por qué del once? Turco Naim. No. El Turco Naim no es mal, el Turco García, no es mala idea. El Turco García. Sí, es verdad. No. El jurado va a ser, como siempre, los miembros de Aptra, con un consejo asesor de expertos en novelas turcas, que los hay muy buenos en la Argentina. Ajá. De hecho, mi amiga María Elena Ayala es que me asesora a mí en materia de novelas turcas. Claro, podría estar en el consejo asesor. Está en el consejo asesor de Luis Ventura. Ya la hemos recomendado, por supuesto. Usted se preguntará cuánto le queda Aptra de todo esto. Perdón, una breve pregunta. ¿A los turcos les interesa esto? Al pueblo turco, a la televisión turca. Vamos a decir, yo le voy a decir la verdad. A nosotros lo único que nos importa es la obra social, la prepara. Los turcos son un detalle en esto. Le tiene que importar a Wanda, a Mauro, que tienen que poner la tarasca y conducir el evento, y a aquellos que estén dispuestos a hacer el esposoreo. Siempre tienen que ganar un premio. Sí. No importa de dónde venga. ¿Usted le diría que no a un premio, la nata? No. Si usted fuera la nenita, diría, no, no me premien los de Aptra. No, 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 obviamente. Bueno, ¿nos quedan limpios, la nata? Atájese. ¿Cuánto? Digo una cifra, ¿se animá? Y le puedo decir porque la tengo acá. 40.000 dólares limpios nos quedan, la nata. 40.000 dólares son 40 palos, la nata. Es guita, es guita. Sí. Flavia me mira con... No, pero me parece que es como mucho desgaste físico, emocional para esa plata. Bueno, pero la proyección internacional que le da el premio, porque acá, ¿cuál es la idea? El Oscar. Franquiciar. ¿Qué es el Oscar? No, porque el Martín Fierro es más importante que el Oscar. Bueno, no. No, si me miran así. No, pero está fundamentado por la cantidad de estatuillas que entrega en el calendario. Ok. Más de 300 estatuillas en un año te entrega el Martín Fierro. El Oscar no te entrega 300 estatuillas. Así que, bueno, ¿cuál es la idea? Toma, on your face. Generar la franquicia Martín Fierro. Sí, claro. ¿Cuáles tenemos en carpeta, la nata? Porque esto ya está avanzado. Martín Fierro del campo, Martín Fierro de las bodegas. Ay, no. Ay, la nata, no puedo. La bodega me encanta. Martín Fierro de la justicia. ¿De la justicia? De la justicia. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ariel Lijo. Mejor abogada. Compite Elba Marcovecchio, con Ana Rosenfeld y con Mariana Gallego. Y ven acá. Ahí está, listo, abogado después. Y abogado, burlando de Alessandro y Tenka, por decirle algo, qué sé yo. Martín Fierro del deporte. Del deporte. Ahí hay guita, la nata. Los premios se limpian. Martín Fierro Gastronómicos. Este ya lo hablamos con Luisito, la nata, así que no me lo voy a contar. Este ya lo tenemos con Barrio Nuevo cerrado, entre otras posibilidades infinitas, le diría. Así que, Turquía, allá vamos, espérennos. Wanda ya tiene el vestido de luces preparado. Nosotros recaudamos 40.000 dólares limpios que nos vienen divino. Esto es ganancia, no es facturación. Esto es ganancia asegurada. Y después vamos y vamos en los resultados. Hagamos una versión corta de los números porque la tengo a Flavia. Sí, hacemos versión corta, se la dedicamos a Alejandro Fantino que nació el pequeño retoño, nació Beltrán. No, no, el nombre es divino, pero yo esperaba que le ponga Arquímedes, no, a ver, le puso guay. Bien, yendo a los números, lo más visto de América fue LAM con 3.4, paso rápido. Lo más visto del 9 fue Bendita con 4.6, empatadito con el central de Tele 9. Ayer recordemos que Telefe Noticias salió en un horario no habitual, salió después de la Copa Libertadores. Y la verdad que esto benefició tanto al 13 como al 9. Entonces va a haber los números un poco distorsionados, ¿no? Por eso estuvo tan alto el noticiero del 9. A la Barbarosa 6.5, Arielito 7 puntos, Ariel Rodríguez Palacios. Mañanísima 2.7, Socios 3.2, El Zorro 4.2, lo bueno es que no cantamos la nata. La Conmebol Libertadores hizo 6 puntos, le diría sin pena ni gloria por la pantalla de Telefe. Jugó San Lorenzo, esto lo tendrían que revisar. No estando boca en la Libertadores, cubrir solo River y después Racing San Lorenzo no le ha funcionado a Telefe. Así que mañana si quiere profundizamos. Primero quedó Gran Hermano con 16.1. Usted dirá bajo para los números de Gran Hermano. Y yo le diré, sí, bajo, bajo. Me parece que lo de la Copa Libertadores expulsó público de Gran Hermano de la pantalla de Telefe. Y complicó también a Gran Hermano. Telefe Noticias hizo un lindo 10.2 en un horario no habitual. El espiando la casa hizo 9.8. Cuarto Telenoche, lo mejor del 13, también beneficiado por el corrimiento de Telefe Noticias, con 8.6. Y quinto, El Noticiero de la Gente, con 8.2. Y yendo a las news, primero quedaron... Primeros quedaron Lobo y Maciel, el segmento de las 10 de la mañana de TN con 4.1. Segundo, Pablo Dugan y su duro de Domar con 3.8. Empatadito con el Gato Silvestre, 3.8 también para él. Tercero, el segmento de Roxy y Lape por TN con 3.6. Cuarto, El Noticiero de Feynman con 3.5. Y los quintos, Hora 20 de Pablo Rossi y Nuestra Tarde, el segmento de la tarde de TN, ambos con 3.3. En la competencia Majulito-Yonito, ayer fue para Yonito por 5 décimas, 3.2 a 2.7 de Más Nación, considerando que Más Nación es promedio de 2 horas, no es competencia directa con Yonito. Así que igual es muy bueno el número de Majul. Para todos los mencionados, la data, aplauso, medalla y beso.